Vamos a ver si ya puedo. Necesito una piedra para ponerla ahí. ¿Dónde consigo una piedra? A ver, vamos a buscar el cofre de aquí adentro y creo que hay una lira. A ver qué hay aquí abajo. A ver, aquí. Ahora sí, uno. Aquí por acá se abrieron las puertas. A ver, son cuatro. Dos. A ver. Sí, como lo pensé. ¿Qué es eso? No, creo que igual tiene que ser por acá. A ver, veamos. Una dieta. La tercera y me falta la cuarta. A ver si aquí está. La que me falta. Uy. A ver. Listo. Más lejito. Ahora sí. A ver si se enciende. Bien. Las cuatro. Ahora sí. La que estaba del otro lado del templo. Esta que está aquí. La que estaba acá con la flecha. Y la de acá. Buenas. Ey, 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 ey. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no puedo. Ellos son sus refugios. Ok. No, no, no puedo. No, no me costumbró. Auc. A los controles. Se los puso de nuevo. Muerte. ¿Dejo caer algo? No. No es de esos. Aquí hay un cofre. Piel del deleite. Y aquí hay una lira. ¿Dónde está la lira? Ah, ahí está. Vamos a ver lo de la lira. Que esta ya la última. Esta es la tercera. Ya pude ver todas las liras. Son tres las que hay en este mapa. Es el primer secreto, por decirlo así. No sé en realidad qué es esto. Es un desafío mítico. Como el de aquí. Que era una simple carrera de aquí hasta acá. Con algunos obstáculos. Aquí me imagino que es con el arco y flecha. Y así sucesivamente. Vamos a ver qué pasa con la lira. ¿Cómo hago para activarla? Ok, no. Parece que es... Con la flecha será. No, esa no. Es... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y aquí está la primera. Aquí está la primera. Monedas de Caronte. Esa fue la primera que encontré. Vamos a ver. La segunda es... Uno, dos, tres, cuatro. Es así, uno, dos, tres, cuatro. En la segunda. A ver, la cuarta es un poco más difícil, uno, dos, tres, cuatro, cinco. La última. Monedas de Caron T6. Desafío completado. A ver, ya entonces por acá será otra cosa. Voy entonces sigo con la historia. Recompensas me dan unas alas. Mejor, así puedo venir por acá y termino el mapa. Llegué, vamos a ver qué hay aquí. Fénix vio que los Esbirros de Tifón habían dejado al Desconocido sin posibilidad de escapar. Esta iba a ser su mayor batalla. Ojalá se muera el Desconocido. Jajajaja. No. 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 Ahora sí, ¿quién eres? Ya está, ya puedes salir No, gracias, aquí estoy bien No tienes nada que temer Si hubiera querido hacerte daño, antes lo habría tenido muy fácil para apuñalarte Cierto es Bueno, me iré yendo Fénix Un nombre curioso Gracias por la ayuda, Fénix Bonitos brazaletes Gracias, estaba de camino al templo de Apolo para ver al oráculo Yo también, está justo allí Estupendo, cualquier ayuda será bien recibida, deberíamos ir junto Se fue y se le robó los brazaletes ¿Dónde te has metido? Mis brazales, menudo ladronzuelo Pero si te he salvado Sé cómo te sientes Uno hace todo lo que puede por ellos Y luego te traicionan Sé A ver cómo es que la cosa Ah, no, esto no lo puedo Ah, no lo puedo mover Verdad que no tengo los brazales Creo que lo único que queda es tirarme allí, ¿no? ¿Qué es esto? Nada y bueno Vamos a tirarnos aquí Ah, es que tampoco puedo Bueno, bueno, bueno Está bloqueado, a ver qué hay que hacer ¿Qué es esto? No hay nada aquí Flechas de fuego Usa flecha de apolo Ah, ok Me adelanté Aquí me están diciendo Cómo es que es la cosa Pero ya yo Sé cómo es que es ¿Y ese despliegue? ¿Quién diseñó esa entrada? ¿Una acróbata? ¿Una prestidicitadora? Acércate a la luz Que te vea Podría revelarte más misterios Que granos de arena Hay esparcidos por el suelo ¿Qué pregunta deseas hacerme? Oh, sabio oráculo ¿Cómo puedo revertir la maldición Y devolver la vida a todos? Vaya Menuda Menuda preguntita me has hecho No lo sé Es un misterio Bueno ¿Y cómo puedo recuperar Los brazales que me han robado? Ah Otro misterio ¿Sí? Por eso he venido a verte a ti Al oráculo Ah, claro Pues verás Te cuento Solo soy un sacerdote El oráculo fue petrificado Pero el humo aquí Es hipnótico ¿No te parece curioso Que la arena y el trigo Tengan granos Y además sean ¿Dorados? Ok Y hablando de dorado ¿No has visto A un tipo con el pelo así? Voy a irme De nada sirve entrar aquí ¿Qué te hace gracia? Que has usado dos veces ir Pero aún estás aquí Han convertido a mi hermano en piedra Y no puedo salvarlo Ayudo a una persona Y me roba Y lo único que haces tú Es reírte Yo también me enojaría Cuando salgas Tráeme algo de comer Tengo ¡Hambre! El padre que esperas No es tu semejante En la cima En la cima Manantía vencerás Al instante El monstruo El monstruo renquea Abunda en defectos Del linaje divino Una Dalit sin tacha Los hará suyos Después de robárselos Al cuidadino Con la ayuda En la ofensa De Neraldo alado Más pronto que tarde La piedra interna estornará Perla en el mar La forja se enciende Plumas de ingenio Criatura que entiende Primer bastago de Tetis Que al padre destrona Adalid en la cima Llegó ya tu hora Hola Menuda profecía ¿Tú crees? Bueno pues Espero que no se te suban Los humos No hagas como yo ¡Eh! ¡Tú! ¡Ladrón! Quédate los brazaletes Los necesitarás a donde vamos Sígueme ¡No! Escucha Siento haberte los robado antes Es que no puedo evitarlo Tengo un problema ¿Estamos en paz? Ni hablar Debía llevarle algo al oráculo Creía que no eras nadie Y no me gustaba tu cara Pero pelillos a la mar Hay que irse ¿A mi cara qué? No tenemos mucho tiempo Estará aquí enseguida ¿Quién? Tengo justo lo que necesitas Para llegar a tierra firme ¿Dónde estarán las alas? ¿Estas? ¿Quién es el ladrón ahora? Y no me seas petulante Que aún no sirven para volar Tienes que encontrar la otra pieza ¿Cómo que volar? Céntrate Primero Debes encontrar el ánfora robada a Eolo ¿Está ahí dentro? Empezaré los preparativos Reúnete conmigo en lo alto del observatorio Con el ánfora No... No lo entiendo Estás en grave peligro Déjame que te ayude Ah, vale Pero sobre lo que dijiste antes Y... Ya se fue Muy bien Pues Tendré que ingeniármelas Para atravesar la barrera Ok De lo que va hasta el momento El juego me ha hecho reír bastante Ya puedo mover las cosas ¿Ya está abierta? Sí, vamos para allá Entrando en el gigante de un ojo El laberíntico camino Que se abría ante Fénix Intimidaba Pero la luz de infinitas estrellas Parecía marcar la ruta ¡Ey, ey, ey! ¡Gase me caigo! ¡Gase me caigo! ¿Dónde va a parar el cargamento A ver Este va aquí Y este va acá ¡Ah, me caí! Primera vez Si Caigo ahí mismo ¡Ah, me quitan una parte de la vida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, me caigo ahí mismo! ¡Ah! 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 Tifón No, 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 no Te quiero conocer todavía ¿Qué es esto? Vamos a curar Bien A ver Madre mía Este es pluma Así que a ver No es así Triángulo A ver, ponte aquí ¿Solo era uno? Parece que sí Y ese no me servirá para algo Sí Para acá Ey Desapareció Ahora sí Tengo que ir por el cofre antes que se me olvide Llega Yelmo de nuevo Olímpico Ya vuelvo entonces No, se me fue el tren No, se me fue el tren Bien Bien, otro desafío A ver qué pasa si activo este Una bola Espérate, quédate ahí Qué pasa si activo este Para acá, para acá Se me acabó, se me acabó Cae El primero Son dos Eh Dónde pongo el segundo Yo sacando este Y resulta que va por aquí Y resulta que va por aquí dentro Listo El otro ¿Cómo se llama? ¿El otro trueno de Zeus O son las alas O tifón o qué? Mientras Fénix Recorría el inframundo No dejaba de pensar en su padre Y en su madre Estarían a salvo en Argos Se habrían convertido también en piedra No podía evitarlo Pero... Y ahora sale un monstruo Es descomunal Pero Fénix Se echa a reír Ven conmigo Soplo Así que quieres bailar ¿Eh? Es perfecto El monstruo adorable Era muy juguetón Justo lo que necesitaba Para aliviar su mente De preocupaciones Era un regalo del Olimpo Que conservaría eternamente En lo más profundo De su corazón Que siendo vulnerable Siempre estaba dispuesto a... Ya bien Narra como quieras Pero no me hagas vomitar Fénix se preparó Para enfrentarse al monstruo Y el monstruo atacó Suelta eso Suelta eso Suelta eso Suelta eso Au Ey Pero si yo Voy Igual me he pegado Ok ¿Dónde es que te hagas Esto Pobre Micros El amoroso No sé quién O qué eres Pero No me das miedo No hay nada que recoger Por aquí Creo que no Ahí está El otro rayo De Zeus ¿Y qué es esto? ¿Un jarrón? Espera Cuando el ladrón Dijo que era El ánfora de Eolo Pensé que estaba Decorada con los vientos Del dios No que estarían dentro Algo tan pequeño No puede contener el viento Es imposible Eso era lo que está buscando El ánfora de Eolo Un otro rayo Tercer Tercer rayo De Zeus Bien A ver ¿Qué hay aquí? Veo algo que brilla Del otro lado Pero no sé qué es El muro se desmorona ¿Habrá alguna manera De atravesarlo? A ver ¿Qué hay aquí? ¡Ay! ¿Qué es esto? Creo que me estoy Adelantando a los hechos Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Supongo que esto es algo Que vaya arriba Ahí están las alas Fénix prosiguió con su aventura Pero no dejaba de preguntarse Si su historia sería contada Algún día por las estrellas Hermes dice que las estrellas Cuentan historias Pero no lo pillo Es como si no supiera leer No sé por qué Pero no me sorprende Tendré que resolver esto Si quiero la pieza De las alas que me falta Uno no descifra Las estrellas Las estrellas Te descifran a ti Eso fue lo que me contó Una vez una vidente Llamada Clio No desvelaré Lo que pasó luego Pero las estrellas Brillaban Te robó el dinero Sí, claro Sí, pero luego La convertí en un enebro Así que en general No fue una mala noche Tengo que conseguir Estas esferas Y hacer Como esa constelación Faltan dos más Acá Está cerrada Ah, ok Ok Así Ahí está Listo Si no me equivoco Me faltan Dos No, una Una Sí, aquí Me falta la de aquí Un cofre Beto Valor del soldado A ver si No Uff Pensé que se iba a caer A ver Si funcionó A ver Qué hay que hacer aquí Ah, es este Un cofre Un cofre Yelmo Valor del soldado Si Fénix Miraba a la cima De la torre Del observatorio Podía ver El planetario El El planeta ¿Qué? Verás Describe Las órbitas De los planetas Y ¿Sabes qué? Que da igual A ver Aquí detrás De la estatua Hay lo que parece ser Un Pasadillo Pero no hay nada En él Solo sirve Para cruzar Aquí hay un cofre Necesito tres piedras De peso liviano ¿Esto es liviano? Creo que no Ah, sí Va Uno Aquí hay otro A ver Si le llego Segunda Piedra Aquí hay otro Un ultrasound ¡Ah! Un dragon Un solvent Un 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 Máscara Petri Brillante A ver si pasé por alto algo Ah, mira tú Es esta de aquí primero Y después esa Entonces es aquí Y la última Te doy la bienvenida a la Isla Áurea Un recordatorio de mi mayor éxito Y de mi mayor fracaso Que los dioses acepten mi ofrenda Y pueda volver a verte Ícaro Son las alas del gran Pédalo Seguro que él construyó Todo lo que hay aquí Todos los templos No me puedo imaginar Cómo le puede afectar a una persona Perder a un hijo así Ya tengo la pieza de las alas Y el ánfora de Eolo del Tártaro Ahora a encontrarme con el desconocido En la cima del observatorio Vamos para allá pues ¿Qué? Yo no maté a Ícaro Las alas de Dédalo tuvieron la culpa ¿Y dónde está Dédalo ahora? Ya veo Silencio Seguro que Fénix lo averigua Tú dale tiempo Aquí está el extraño ¿No estabas preparando algo? Sí Preparando tu llegada ¿Tienes las alas? Sí Ya está No están como nuevas Pero que no está ¿Algo nuevo? ¿Tienes el ánfora, no? Prepárate para abrirla ¿Qué es eso? Ladrón traicionero No puedes huir de mí ¿Robaste algo a esa cosa? Te lo dije Es un problema Bueno, repartidor No eres digno de tu posición Te hundiremos, Tifón ¡Como antaño! ¿Hundiremos? Si estás solo No hay nadie ¡Fénix! ¡Ya! ¡Abre las alas! ¡No puedo! ¡Ya te tengo! ¡No podréis escondernos! ¡No podréis escondernos! ¡No podréis escondernos! ¡Tifón! 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 ¡Oh! ¡Ese mismo! Te lo explicaré cuando lleguemos al Salón de los Dioses ¿Te gusta volar? Estas alas eran de Dédalo ¡De Dédalo! ¡El gran inventor! ¿Y? En fin, que no funcionaron bien y su hijo se mató Todo irá bien Basta con que no te acerques mucho a Helios Ni tampoco vayas al aseo durante las turbulencias Así conseguirías llegar a tierra firme sin sobresaltos O eso espero Primero me robas Y ahora te da por salvarme ¿Por qué? La verdad es que no entendí la mitad de la profecía Pero si el oráculo estaba en lo cierto Adalid en la cima Eres el único que puede evitar que Tifón moldee de nuevo el mundo Ni siquiera sabemos si hablaba de mí Alguien tan empeñado en ofrecer ayuda como eres tú Debería saber cuándo hay que aceptarla ¿De qué estás hablando? ¡Hados benditos! ¿Cómo te va a ayudar en la ofensa el heraldo alado? ¡Si no te dejas! Con la ayuda del heraldo alado Espera ¿Heraldo alado? ¡No puede ser! ¡Tú eres! Hermes Me encantan las verdades a medias, los trucos y correr por la playa Bueno, ¿podemos irnos ya? Los demás dioses nos necesitan ¿Los demás dioses? ¿Entonces las historias son ciertas? A ti te pasa algo en la cara porque se te ha vuelto a aflojar la mandíbula Vuela hasta la isla Aurea y reúnete conmigo en el salón de los dioses Te estaré esperando Y de ese modo, Hermes desapareció Fénix se quedó contemplando las cimas y valles de la isla Aurea Al otro lado del estrecho El vasto camino hacia su verdadero destino Se extendía en toda su longitud ¿Cómo? ¿Que esto solo era el prólogo? ¿Cómo se puede tardar tanto en arrancar una historia? Odiseo tardó menos en llegar a casa Está a punto de saltar Calla y escucha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!